Gran consternación ha causado en Asua la muerte de una maestra. La intoxicación de más de cinco compañeros de trabajo, debido a que supuestamente el hecho habría ocurrido cuando la hoy fallecida esparció veneno para ratas en el lugar de trabajo. Para ponerle a las ratas que le estaban haciendo daño en el área de la biblioteca. Por error, ella sin conocimientos químicos, utilizó un veneno que no estaba apto para usarlo dentro de lo que es la gente. No era veneno para ratas, porque veneno para ratas no viene en pote. Entonces la maestra que murió, diría yo que sin saber, puso el veneno, sin saber las consecuencias y lamentablemente ella fue la más afectada, que fue la que murió. Comenzan a desarrollar síntomas de picazón, alergia, vómito y así sucesivamente. Hay uno aproximadamente unas siete personas, incluyendo la directora, una profesora y los demás que están ingresados ahora mismo. Nosotros entramos a limpiar el área de la biblioteca y salimos afectados todo ahí del veneno. Fuimos como cinco que entramos a limpiar. Parece que está concentrado el veneno. Han sufrido intoxicación algunos profesores y algunas trabajadoras con seres de ahí. Incluso murió una profesora. Tenemos un estudiante el cual le estaba asistiendo a ella en el momento que estaba haciendo la operación que se vio un poquito afectado con mayores condiciones, pero ya gracias a Dios también está fuera de peligro. Gracias.